Amigas y amigos de Ventana a la Conciencia Hace rato que no aparezco en su pantalla Pero no me olvido de que les estaba hablando De un grande astrólogo francés Pionero de la astrología mundial André Barbot Creo que se publicaron pocas obras de Barbot en español Pero si buscan en el internet Índice planetario O bien ciclos planetarios Junto al nombre de André Barbot Seguro encontrarán bastante información sobre este tema En breve, ¿qué es un ciclo planetario? Es un ciclo completo de dos conjunciones Entre dos planetas de nuestro sistema solar Vistos desde la Tierra Por cierto, el ciclo planetario más importante y conocido Es el ciclo lunisolar También llamado lunación Es un ciclo de 28 días más o menos Que aquí lo podemos ver dibujado de manera esquemática El ciclo inicia cuando los dos planetas o cuerpos celestes Forman una conjunción Que aquí vemos en la parte inferior del dibujo Indicada con la letra A Hablando del Sol y de la Luna Cuando se forma dicha conjunción Estamos en la fase de luna nueva Pasan los días y el astro más veloz En este caso la luna se adelanta En el cielo respeto al astro más lento En este caso el Sol Y cuando su distancia es de 60 grados Los dos forman un aspecto planetario Que los astrólogos llamamos sextil En el dibujo lo vemos indicado con la letra B Pasan algunos días más Y la distancia entre Sol y Luna Se alarga todavía Hasta formar un aspecto llamado cuadrado O cuadratura Cuando la distancia entre ellos es de 90 grados Aquí lo vemos indicado con la letra C Que en el caso de Sol y Luna Corresponde a la fase lunar De primer cuarto Luego la luna que en esta primera parte del ciclo Se encuentra en fase creciente Se aleja aún más del Sol Hasta llegar a una distancia angular de 120 grados Aquí la indicamos con la letra D A esta altura Luna y Sol Forman un aspecto angular Llamado trígono o trino A los pocos días La luna forma una oposición Correspondiente a la oposición E En este dibujo Y a la fase de luna llena Y con esto termina la fase ascendiente Ascendiente del ciclo Y empieza la fase descendiente Que es cuando la luna O más en general el planeta más rápido Vuelve a acercarse al Sol Hablando en general Al planeta más lento Formando un segundo trígono Un segundo cuadrado Y un segundo sextil Para considerar sólo los aspectos angulares Principales Todo este ciclo dura Casi 28 días En el caso del Sol y de la Luna Pero si consideramos Todas las posibles conjunciones Entre los cuerpos celestes Que la mayoría de los astrólogos Consideramos hoy Existen 45 ciclos planetarios Posibles Y cada uno de ellos Tiene una duración característica Entre los ciclos más frecuentes Andrés Barbo Destaca el ciclo de conjunciones Entre el Sol y Júpiter Que tiene una duración de 13 meses Y suele corresponder A armisticios Tratados de paz Fines de conflictos Interrupciones de guerras armadas Etc Pues cada uno de los ciclos planetarios Marca el compás De uno o más De un aspecto particular De la historia de la humanidad Puede tratarse de guerras De modas De progreso industrial De ideologías De naciones De partidos políticos De conocimientos científicos O bien Avances tecnológicos Pero lo que realmente Marca el compás de la historia Son los 10 ciclos Que forman los planetas Más lentos De nuestro sistema solar Y que pueden ver ahora En esta tabla El ciclo Júpiter-Plutón Que se unen en una conjunción Cada 12 o 13 años Según Barbo Las varias posiciones De este ciclo Correspondieron muy bien A los acontecimientos Que marcaron el ascenso Y la derrota Del nazismo De Hitler En Alemania El ciclo Neptuno-Plutón De 13 años Que le correspondió A la así llamada Quinta República Francés Y a la alianza De las fuerzas liberales Contra el Tercer Reich A la luz del ciclo Júpiter-Urano De 14 años De 14 años Se puede explicar La revolución francés El ciclo de Júpiter-Saturno Se repite cada 20 años Y según André Barbo Tiene mucho que ver Con los eventos principales De mi continente Europa El ciclo Saturno-Plutón Dura 33 años Se refiere principalmente A China Y según el astrólogo francés También puede referirse Al Islam Saturno y Neptuno Se juntan cada 33 años Su ciclo marca La evolución De los movimientos obreros De los partidos comunistas Y socialistas Y de la Unión Soviética Es tal vez El ciclo más interesante Que si Dios quiera Volveré a tratar En un próximo video Saturno y Urano Forman un ciclo De 45 años Que corresponde muy bien Al llamado Ciclo económico De Kondratiev Al formar Diferentes aspectos Angulares Esos dos planetas Marcan el progreso O bien el regreso Según el caso Del capitalismo Y de la nación Que en el mundo de hoy Más bien Representa el capitalismo Estados Unidos Por ejemplo Este ciclo Correspondió muy bien A la guerra de secesión Norteamericana Que tuvo lugar Entre los años 1861 Y 1865 Quedan tres ciclos Más lentos Que desde luego Corresponden a temporadas Más largas De la historia De la humanidad El primero Es el ciclo Urano-Plutón Que dura 120 A veces 140 años Y que marca Según André Barbó El ocaso Del occidente Y al mismo tiempo Se puede Referir A la historia Del Japón El otro Es Urano-Neptuno Que dura 171 años Y que corresponde A determinados Imperios O sea A la mayor o menor Influencia de España Francia Inglaterra Estados Unidos En la escena mundial Puede tratarse De imperios Reales O bien De imperios Económicos De los llamados Imperialismos El último ciclo Que vale la pena Aventar Es el ciclo Neptuno-Plutón Dura cinco siglos Y Es ya mucho Decir Para un ser humano En mi próxima Cápsula Les voy a hablar De Bueno Lo verán Todavía No lo tengo preparado Mientras tanto Reciban mi saludo Cariñoso Como siempre Y en especial A mi México Lindo y querido Un buen merecido café